El camino es duro, pero el duro se queda en el camino. ¿Se retira Daddy Yankee de las giras mundiales con sus conciertos? El exponente urbano Daddy Yankee parece tener la fecha para su retiro de las giras de conciertos, a juzgar por una publicación que compartió hoy a través de un video en las redes sociales. El artista anunció que este año 2022 estará la última ronda en el mundo. ¿En qué país me esperan? Preguntó con las etiquetas Hashtag la última vuelta. Daddy Yankee, Hashtag Mr. Soul Out. El Big Boss se refiere a la gira que arrancó en su patria en Puerto Rico en el 2019 al realizar 12 funciones, lo que le vale un récord en el coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La gira se retrasó debido a la pandemia, por lo que el artista confía en que el nuevo año 2022 le permita recorrer el mundo con el impresionante espectáculo. El reggaetonero nunca ha dicho cuánto fue la inversión total del espectáculo. Lo que sí es un hecho es que se trató de la mejor producción que se ha presentado en el coliseo de Puerto Rico. El video, como pueden ver, muestra los preparativos del concierto. Daddy Yankee inició en septiembre del 2021 cuando recibió el premio del altalón de la fama a los billboards que vislumbraba la última vuelta para el 2022. Discuten mucho de mi última vuelta musical que viene por ahí. Dilo en aquel entonces. Daddy Yankee, de 45 años de edad, ha logrado por tres décadas ser una de las figuras más importantes y respetadas de la música urbana. El Big Boss. Daddy Yankee. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de... Café Bakery. En Yauco. 787-856-8289. El desvío número 1. Detrás del Yauco Stadium. En Yauco. 856-2215. M&M Auto Service. En Yauco. 787-267-3136. El desvío número 2. Carretera 116. En Lajas. 787-827-84222. 422. Gemelos Auto Park. En 4 Calles, Yauco. 787-913-0000. 2-0-0-0-0. CC por Antarctica Films Argentina